Bueno, y este pericón le da la bienvenida a Citas de Radio al señor Olegario Víctor Andrade, más conocido por sus familiares como Tata. Bienvenido a Citas de Radio, mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo le va, Olegario? ¿Qué tal, Elisa? ¿Cómo estás vos? Gracias por tu llamada. Espero que te sirva de algo la comunicación a la distancia, por lo menos. Pero cómo no, aquí estoy con Angie para conducir la entrevista. Y no queríamos dejar homenajear el 10 de noviembre como nuestra fecha patria de recordar lo que es el Día de la Tradición. ¿Por qué es tan importante la tradición? Bueno, yo digo que sin origen no tendría más futuro. Y la tradición en sí, los mayores, y continuar con el legado histórico y de usos y costumbres y de buena educación, para decirlo de una forma un poco desordenada, pero un poco se trata de eso. En realidad mañana estamos evocando la tradición gaucha, pero la tradición gaucha que corresponde a la fecha del natalicio de José Hernández, de ahí la fecha del 10 de noviembre, en realidad abarca o integra las demás tradiciones que hacen a nuestra estructura familiar. ¿Y Olegario, usted, desde cuándo es que empezó a darse cuenta que había que cuidar esto de la tradición? Bueno, yo me escribí en un hogar, en una familia, digamos, donde se han cultivado siempre estos valores que te estoy señalando ahora, y obviamente he continuado con ese legado con mis hijos, porque corresponde, es un estilo de vida, y bueno, nos cuesta mucho, pero gratamente lo hacemos y no podríamos desentendernos de nuestra historia y de nuestro pasado. Yo vengo de una familia con siete generaciones de argentinos, por vía paterna, así que casi te diría que mi familia es anterior a la patria misma como nación. ¡Qué bárbaro! ¿Y qué recuerdos tiene de chiquito? ¿Cuál fue su primera, digamos, su primera aproximación a las cosas camperas o gauchescas? Bueno, aproximación de chico, quería empezar, no te querría contar algunos cuentos que me darían vergüenza en cuanto a mi niñez, por ejemplo, que cuando yo era chico la atracción a sangre en Buenos Aires, en la ciudad, era totalmente común, no solamente en la parte comercial, sino en el placado de carruajes de gente. Soy viejo, pero no tanto, pero alcancé a verlo eso, y me impactó desde chico, así que, bueno, el estar atento al pelaje de un caballo o a qué tipo de carruaje era el que pasaba fue una cosa que me interesó siempre, ¿no? La recolección de residuos, recuerdo que también se hacía con chatas municipales, en el pleno barrio de Delgado, donde yo me crié, así que mi aproximación ha sido siempre esa en las distintas etapas de la vida, o sea, desde tener un caballo de madera cuando tenía tres años, hasta tener un caballo en serio cuando tenía cinco, y después llegué a ser docente de la UBA una vez recibido en equinotecnia, o sea, en las distintas etapas de mi formalidad o de mi crecimiento y de mi adultez, he estado siempre pegado al culto de las tradiciones. Pero yo te quería comentar, que calculo que por ese lado te puede interesar el tema, que cuando hacemos la evocación al hombre de campo o al gaucho, no solamente estamos evocando su aspecto externo en cuanto a vestimenta y al desempeño de alguna destreza, sino en cuanto a la agencia misma de las demás virtudes que señalaron su arquetipo, su formalidad de ser, ¿no es cierto? En ese sentido, rescato los demás valores que hacen a su hombría de bien, su apego a la palabra empeñada, al respeto a las leyes, que todos esos aspectos hoy los podrían tener en cuenta todos los ciudadanos independientemente si se acampera, como lo hago yo todos los días del año, ¿no? Claro. O sea que el ser gaucho no es solamente una vestimenta que uno puede pensar, sino que además es un comportamiento, una serie de códigos de otro tipo, ¿no? Exacto, exacto, porque limitarnos al aspecto externo es una explicación del arquetipo que queremos señalar. Y yo rescato en él los demás valores. Cuando se formó la paz, fuimos con gente que evidentemente tenía que ser gaucho por necesidad y por vocación, al mismo tiempo, desde las invasiones inglesas hasta la campaña del desierto y la constitución de nuestra nación. ¿Y cuáles serían esos valores, como para identificarlos más claramente? Bueno, en principio, el apego a la libertad, en el buen sentido de la palabra, no a la libertad, sino a la libertad como nación, el sentido de hospitalidad, de respeto, de reconocimiento superior, el dios en las distintas creencias, las distintas construcciones de formalizarlo. Y, por supuesto, ya el valor de la palabra empeñada y la aceptada de compromiso. Qué bueno, don Andrade. Y con respecto a la vestimenta del gaucho, porque hay muchas, a lo largo del tiempo se ha ido modificando, pero ¿cuál sería, digamos, usted que sabe mucho de todas esas tradiciones, ¿cuál sería como la primera vestimenta del gaucho tradicional? La vestimenta del gaucho, que podríamos remontarnos a fines del siglo XVII, perdón, XVIII, la tenemos con una clara influencia de la usanza hispana a través de los primeros pobladores. Eso es, con un pantalón estrecho, con botones a media rodilla. Y, bueno, después se sucedió con la famosa bombacha, que no es más que la que vino como excedente de rezago militar de la guerra de Crimea. Todo esto que te estoy explicando, que te estoy contando, es un poco desordenado para hacerlo en una entrevista de 5 o 10 minutos, pero un poco es eso, se ha formalizado después con la vestimenta actual que ya tenemos todos con bota fuerte, bombacha y corralera o chaqueta y siempre usando la rastra y el tirador y debajo de este la consabida faja que se usa cotidianamente. ¿Y es verdad que usted nunca usó un pantalón de jean y siempre usó bombachas? Bueno, no me hagas tan antiguo. Evidentemente, cuando iba a la facultad es probable que haya usado algún pantalón, pero desde que me recibí, que vivo definitivamente en el campo, es muy difícil verme de pantalones, a excepción cuando estoy en Buenos Aires. Pero, insisto, eso es un aspecto exterior. Lo que importa es si todos los días te levantás tratando de cotidianamente hacer un culto a los valores que te he señalado, ¿no? Claro. ¿Cómo va a pasar el día de mañana, el día de la tradición? Bueno, no tengo ningún festejo especial. Vos sabés que yo vivo en el campo, siempre estamos apegados a los caballos, que es nuestra afición más importante, no solamente en los caballos criollos, sino también en los caballos de tiro. Tengo mucha afición por los carruajes y domamos habitualmente, así que no tengo previsto ningún festejo, por lo menos el día de mañana. El fin de semana sí que sé que hay distintas fiestas programadas, no sé si voy a concurrir alguna. La más importante es la de San Antonio de Areco, que todos la conocen, y ahí se celebró la primera fiesta de la tradición en el año 39. Por eso cuando me hablan acerca de cómo jurar un recado, cómo jurar la vestimenta, yo digo que todos los elementos rescatados de la documentación anterior al año 39 son el basamento de nuestros usos y costumbres, ya que después lo único que se ha limitado uno es a imitarlos o a preservarlos. Esa sería la concepción más clara. Claro. Ahora, Olegario, usted tiene una tradición de poesía en su familia. Acá hay una calle en Pehuajó que se llama Olegario, justamente como usted, Olegario Andrade. ¿Tiene recuerdos de su, creo que era bisabuelo, que fue poeta? Sí, no lo conocí. Era mi bisabuelo, no lo conocí. Los primeros hijos varones de cada generación llevamos el mismo nombre, así que yo ya tengo un hijo con ese nombre. Y sí, fue una personalidad del placer nacional en aquel entonces, tuvo una vida bastante corta, murió a los 42 años, pero dejó seis hijos. En aquellos tiempos la expectativa de vida no era tan prolongada como la nuestra, pero al mismo tiempo tuvo una vida fecunda, no solamente en las letras, sino en la política. Fue diputado, fue un hombre público en el que es nacional. Al mismo tiempo estudió en el Colegio de Concepción del Uruguay, donde estudiaba lo que se llamó después la clase dirigente de la década del 80, ¿no? Él fue compañero de Julio Argentino Roca, y hasta el punto, que lo unía en una amistad personal, hasta el punto que cuando fallece, Julio Argentino queda como tutor de mi abuelo y de mis tíos abuelos, ¿no? Así que con eso te estoy mencionando el protagonismo nacional que tenía toda la generación del 80. ¡Qué bárbaro! Bueno, ¿y le puedo pedir para despedirnos de esta comunicación que se despida con una poesía? Es que, no, no, me agarrás sin perro, no es que no sepa, no sé cuál elegirte. Es que, ¿qué te puedo decir? Que fue el gaucho el primer patriota que le dio rumbo a la historia, siendo grande la victoria y más grande la derrota. Rastra, poncho, espuela, bota de potro como su instinto, marcó un camino distinto con rústicos elementos, llevando lazo a los tientos y boleadoras al cinto. Guerrero en esos momentos, sin ser militar de oficio, sin reclamar beneficio, ganones o monumentos, forjador de los cimientos de una patria sin virreyes y sin conocer más leyes que la sangre de sus venas, poblaron tierra y arena tras una yunta de bueyes. Y sigue siendo el primero, en su rueda desde abajo, forjado para el trabajo como antes fuera guerrero. Ven sus hijos el sendero que conduce a la esperanza para que un sol de enseñanza diluya la oscura bruma y que afirmen con la pluma lo que ayer marcó su lanza. Pero qué impresionante. Muchísimas gracias, Olegario Víctor Andrade, por estas minutos en el programa. Bueno, gracias por tu deferencia en acordarte de que podía ser importante mi chasquimonio y desordenadamente espero que te haya servido de algo. Un beso para las dos y nos vemos en cualquier momento. Muchísimas gracias, un saludo. Bueno, y así pasaba, impresionante la memoria, el señor Olegario Víctor Andrade, tata para los que lo conocen, homenajeando el Día de la Tradición en citas de radio.